Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de que estamos de vuelta en Modern Warfare 3 Y es que han salido hoy cositas que vamos a ver en este vídeo acerca de la temporada recargada Que si no lo sabes, si no has visto ningún vídeo del canal, comienza el miércoles día 1 a las 19 hora española Está ya prácticamente todo el contenido, bueno, que se sabe de lo que van a meter público Pero han puesto lo siguiente la gente de Call of Duty Y es un vídeo oficial acerca de los nuevos mapas que se vienen para el multijugador Tempada 3, mapas recargados Y tú estarás diciendo, ¿qué es esto? Si esto es la parte de abajo de Stronghold de River Thyssen Correcto, este es el nuevo mapa que se viene al multijugador, se llama Checkpoint Y mi previsión es que este mapa para el multijugador 6x6 va a ser una basura Esto va a ser Piccadilly 2.0, creo que es demasiado grande Creo que es, además al ser redondo, va a ser raro de jugar y raro de enfrentar Y en segundo lugar tenemos este mapa que está basado en los muelles de Londres Que este mapa se asemeja bastante a un mapa que se haya metido en World War 2 En uno de los juegos anteriores de Sledgehammer Games Aquí te lo ponen pues como todos los mapas que han metido Actuación de contenido gratuita para el 1 de mayo Esto es todo lo que han puesto hoy Y realmente los mapas multijugador pues yo creo que tampoco tienen demasiada buena pinta Al igual que el mapa de Emergency que me tiró la temporada 3 al principio Estaba muy muy guapo Creo que el mapa de Checkpoint va a ser una tremenda basura Creo que va a ser Piccadilly 2.0, de verdad lo digo Y el mapa este de Grime que se asemeja un poco así a London Dogs Así como si fuese una parte de esos muelles Creo que de hecho la gente que haya jugado en World War 2 Si conseguís ver pues este fotograma no Si conseguís ver... A ver, me gusta salga Este tampoco A ver, espera, ¿dónde está? Bueno, no encuentro el fotograma Ahora hay unas cuantas imágenes que os voy a enseñar Que ahí sí que se asemeja bastante al mapa original del World War 2 Aquí, este fotograma era el que os quería enseñar Si habéis jugado al World War 2 y jugabais competitivos Acordáis de toda esta parte No es exactamente igual Pero le da una inspiración, ¿no? Pues estos son los dos nuevos mapas del multijugador Que estarán disponibles el miércoles Lo que han hecho también en la página oficial de Call of Duty Han querido poner pues este mapa interactivo En el que tú siempre pues puedes poner en plan de el nombre de las cosas Creo que con tanto texto como que sigue siendo demasiada información Pero bueno, la vista cenital del mapa es esta Y como podéis ver es un mapa medianito, ¿no? Puede ser interesante Puede ser interesante Todo esto de aquí sería la parte del muelle Puedes ver pues bueno Dónde están los distintos puntos calientes Puedes ver pues dónde están las banderas Que raro La bandera debe dominio justo ahí arriba Dónde están las bombas de buscar y destruir Esto de aquí que es de los spawn de recompensa Y ya está Y eso sería pues todo Y algunas imágenes más del mapa de Grime El spawn inicial Que es el de la parte de West Y el otro spawn, bueno, partes internas del mapa Y yo no recuerdo eso también al mapa de Evac del Black Ops 3 Me recuerda este pantallazo a Evac del Black Ops 3 Y el otro spawn que es el spawn de los arcos Más imágenes que bueno pues sin más Distintas imágenes del mapa que lo probaremos Pero tampoco tiene pinta que este mapa vaya a ser un tremendo mapeado increíble Esa era la imagen que yo os decía Que si habéis jugado al World War 2 Esta imagen se parece a como era el mapa de London Dogs original Más cositas Hoy no ha habido nueva skin en la tienda Tenemos esta skin del mutilador que ya la habían metido anteriormente Pero sí que es cierto Que faltan todavía un par de packs Que tienen que seguir a temporada 3 Que todavía no han salido Los packs son los siguientes El pack de Circus Freak El pack de Zogorito Aquí está Este pack del payaso Que probablemente sea pues interesante Y este por aquí de Killer Bone Collector Que me recuerda así un poco como si fuesen skins Estilo temática De Halloween, ¿verdad? Pero bueno, estas dos skin todavía no han salido Tendrían que salir Pues ya no sé si con la temporada recargada Meterán algún pack O si meterán pues más adelante Porque todavía quedará más o menos un mes de Season Y también este miércoles Vamos a tener nuevos desafíos semanales Hay varios kits que están ya confirmados El que parece ser que va a salir este miércoles Van a ser el de las modelos 1887 duales, ¿vale? Este es el Carabina MK2 Que va a ser un kit de conversión Que se convierte en dos escopetas Esto va a estar muy pero que muy guapo Y tiene pinta que este va a ser el kit de conversión de este miércoles Si sale otro Pues bueno, pues que lo hacemos Yo el que más ganas tengo de probar Sinceramente es este Que está muy guapo Y dentro del juego Referente al evento Justo acabo de completar El evento completo Que el camuflaje Pues se me estaba en plan de un poco resistiendo Ya lo tengo completado Déjame que te lo enseñe Porque lo tenemos aquí en eventos Ya no son 33 Ya son 34 Y si lo buscamos por aquí Es este de aquí El camuflaje Moralidad binaria Que está bastante pepino El evento acaba en 8 días Y es un camuflaje muy chulo Que si no te lo has desbloqueado Pues te recomiendo que juegues Porque está bastante guapo Para poder utilizar en todas las armas De hecho me atrevería a decir Que ese camuflaje Bajo mi punto de vista Está hasta más guapo Que el camuflaje De recompensa Final Que el de la season Que es este A mí personalmente me gusta más El rojo Que os acabo de enseñar del evento Que esto que es el camuflaje final De las 8 semanas Por completar Todos los desafíos semanales De toda la temporada Aprovecho este momento Para deciros Que he subido Nueva foto a Instagram Sinapsis YT Que hace tiempo Que no subía foto a Instagram Para que vayáis Y le deis amorcito Partido empezado a cargamento Fíjate que guapo el camu Bueno le estoy dando a inspeccionar Pero creo que se jugó un poco Ahí está Fíjate que guapo Como brilla el camuflaje Y creo que para ser un camuflaje Gratuito Creo que merece Un montonazo La pena Espérate que me voy a sacar Incluso una jugada Nada más meterme aquí Uy vaya triple Se me había juntado Y por supuesto Para quien se lo pregunta La joya de la corona Lo que más falta De bueno Lo que más ganas tenemos De que salga de la temporada recargada Evidentemente es La Val 27 Que es el arma Mítica de Advance Warfare Que vuelve En esta temporada recargada No lo he comentado Porque tampoco han puesto Nada de gameplay Supongo que Bueno no sé si mañana Pondrán algo Mañana quizás Ponen algo Por encimilla De notas del parche Aunque notas del parche Siempre las suelen poner El miércoles Hasta el miércoles No sabremos muy bien El balance de armas O los cambios Que pueden hacer Del meta Pero quizás mañana Pueden enseñar algo Acerca de la Val 27 Yo creo que será El día correcto Para poder ver Algo de la nueva arma Lo de las torretas De este juego De verdad A mi me lo tienen que explicar Son indestructibles Tío Le pegas un car... Ay porque ya lo había Lleva media hora disparándole Eh... Antes de esta vida Le pegas un cargador entero Le pegas Centex Le pegas un... Un PEM tío Y a la torreta Le da absolutamente igual Tío Tiene más vida Que la reina de Inglaterra Es espectacular Como la jugada Que me iba a sacar ahora Eh... Buen spawn Toma, toma Marker... Toma Toma Mira Mira que cuádruple Baja más chula Eh... Con el camuflaje Nuevo del evento ¿Qué me dices? Me da igual Lo que me digáis Este camuflaje Está guapísimo Tío ¿Cuántas kills Me he hecho? Nah Merece muchísimo la pena El camuflaje Y para finalizar el vídeo Te quería comentar Que hay un nuevo bug En Warzone Para poder equipar Ocho accesorios A tus armas Te lo voy a enseñar Que aquí lo explica El compañero Cheto Atentos Vais a flipar ¿Cómo es esto? ¿Esto está bugueado? Vale Tienes que equiparte Un arma Que tenga ya Un modelo ¿Vale? Acopla, cañón Y freno de boca ¿Quitamos eso? ¿Quitas esas? Ponemos una mira La mira sin cristales La mira sin cristales La culata de control Cargador En cuanto a los tiles Le creas la clase ¿Vale? Y guardamos el modo Y guardas el modelo Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Lo guardamos Lo guardamos Y ahora cambiamos la mira A La mirilla Otra que te guste Pone otra Y si no se cambia Ya está hecho el bug ¿Ves? Se queda la mirilla Bug Correcto Y cuando te metas Ya tenemos El arma En el juego En el modelo Puedes conseguir Ocho accesorios Haciendo esto ¿Quieres ver Cómo funcionan Las armas Con ocho accesorios En el Warzone? Te lo enseño Ay, de verdad No, tío, ese No le puedo rematar No, tío, ese Te remato Tienes más gente dentro Ten cuidado, eh Y aquí detrás mía No, tío Te remato Madre mía Qué barbaridad La HRM9, eh Es una locura Sí, eh Es una barbaridad Cómo va Es una puta locura La SVA no Pero la HRM9 Madre mía Hay otro más abajo Revisas cadáveres ¡Eh, subió otro! ¿Qué era qué? A un tiro Detrás, detrás, Oli Detrás, detrás, detrás Oli ¡Oli, atrás! ¡Iban corriéndolo! Así lo derrapando Iban corriendo Los dos de la manita El otro aquí Protección de spawn Que viene, que viene Que viene Le mata con un bote Dejad una bala Que le mata con un bote ¿Cuánto le queda de vida? Está cracker, eh Joder, tío Se ha muerto Le he dado dos balas Literal, eh Mira, mira lo que he disparado No sale Ah, no sale Cuenta como tricho ¡Jajaja! Gol Repórter Mire, escucha Pisa a punto Se nota un poquito No es nada mega increíble Pero, bueno Se puede jugar con eso Y se nota que tienen más consistencia Las armas con ocho accesorios Esto probablemente lo parcheen Dentro de muy poquito Pero si lo queréis probar Mientras tanto El HRM9 Es el arma en el que más se nota Vais a flipar Con cómo mata eso Nos vemos Luego por la noche Aquí en el canal Con un segundo vídeo Porque hoy Desbloqueamos El bioluminiscente Y no No es coña Llegó el día Hasta luego, chicos Sin clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!